Hola, ¿qué tal? Por aquí Javier Leiva de javierleiva.com. Estoy en Google Plus y os voy a mostrar una opción nueva que tiene desde hace poquitas semanas la plataforma que consiste en la posibilidad de hacer pequeñas encuestas. Así que vamos a por ello. Bien, estoy en la zona de publicación. Voy a seleccionar esta opción, encuesta, y a partir de aquí veis que tengo simplemente tres apartados donde voy a poner la pregunta. En este caso voy a preguntar cuál de estas obras de Tom Sharp si las has leído prefieres. Ahí está. Bien, tengo otra opción que es subir una foto. Es opcional, como podéis ver. Voy a subirla, una que tengo aquí descargada. Y esa foto va a quedar como fondo para el espacio de respuestas. Ahí tenéis la foto. Entonces aquí, por ejemplo, voy a poner la saga Wilt. En vez de poner uno, voy a poner todos juntos. Aquí voy a poner el bastardo rectal filtrante. Y, por ejemplo, podría poner una tercera que sería la gran pesquisa. Podría ir añadiendo varias opciones. Veis que tengo el más y otra vez. Entonces puedo ir añadiendo. En este caso voy a dejar estas tres. Voy a hacer pública esta encuesta. Y ya tengo la encuesta preparada para lanzar. Simplemente publico. Y ahí está. Fijaos. Esta es la publicación. Ahora se va a abrir. Y ahí tengo. ¿Cuál de estas obras de Tom Sharp, si las has leído, prefieres? La saga Wilt, el bastardo recalcitrante y la gran pesquisa. Bueno, la verdad es que estéticamente es bastante aparente como queda. Aquí me permite hacerle imagen grande. ¿Quién más? Vuelvo hacia atrás. Y ya está. Y después la publicación tiene, como cualquier otra, su espacio de edición. Aquí simplemente hay un ver resultados, que no aparecen otras. Tengo por ahí... Esta, por supuesto, no tiene ningún voto. Por ejemplo, si yo voto aquí, veis, directamente se me calcula el porcentaje. Puedo deseleccionar y elegir otra. Lo que no puedo hacer es seleccionar dos. Así que es un usuario, un voto. Tengo por aquí abierta otra, que hice hace unos días, simplemente para probar. Y veis, aquí ya hay resultados, hay cinco votos. Y, bueno, pues ahí veis que un usuario incluso ha comentado. Así que nada más. Como veis, es muy sencillo cómo crear una encuesta utilizando Google+. Soy Javier Leiva, javierleiva.com. Gracias por vuestra atención. Hasta la próxima.